Yo tengo aquí esta gente, yo tengo lo mismo que es lo que dice la gente Veamos nuestro señor que es el que está presente Veja el que levanta la mano, veja el que levanta la mano Levanta toda esta gente, oye lo bien, por eso traje este entera Por eso traje este entera, Dios nos va a ser presente Marta, Juan, su mano ¡Gracias, Venezuela! Lo haces bien, vale, todo mi pana Cuídate, cuídate, cuídate esa voz Eso que no me está poniendo un terreno Claro, tenés que entonar Acerca del galillo